hoy vamos a hacer un pequeño broche que se suele hacer con fieltro pero yo en esta ocasión no tengo y he utilizado unas galletas como veréis son galletas de que he comprado en el mercadona que te dan un montón por un euro y queda así de bonito vamos a comenzar bueno si se pueden hacer a ojo pero si no os podéis hacer de un patrón para marcar así entonces yo la voy a hacer de dos capas entonces a la misma medida corto por aquí y tenemos dos lo veis vale pues ahora vamos a doblar esta y esta vamos a doblar y las vamos a poner así podemos hacer dos cosas o bien le damos una puntada con aguja hilo o bien lo pegamos con pegamento y dejamos que espere un poquito que seque y en esta ocasión lo voy a hacer con pegamento para que me sea un poquito más rápido para que vosotros lo podáis ver vale pegaremos así vale mirad ya las tenemos es es una flor súper súper sencilla con la ayuda de una tijera nos vamos a dedicar a hacer cortes lo más hasta arriba pero sin pasarlo no veis más o menos hace falta marcarlos porque aunque salgan un poquito más grandes unos que otros pues no tiene ninguna importancia pero siempre en una misma línea de ancho es una manualidad que se puede utilizar para muchísimas cosas yo he hecho broches he hecho algunas flores para casa y la verdad es que las valletas estas del mercadona pues dan muchísimo juego son muy bonitas ahora bueno las hay en todas en otras tiendas en otros colores no se deshilacha y te queda muy bien y no te tienes que calentar la cabeza que si no lo encuentras que si no hay que es más caro que lo tienes que buscar por internet siempre hay que hacer las cosas con cosas que uno tiene en casa y que le son fácil de encontrar bueno esta es que la voy a hacer más pequeñita vale entonces ahora nos vamos a ayudar del pegamento y vamos a ir envolviendo la flor veis y vamos poniendo unas gotitas de pegamento siempre por la parte de arriba y vamos a ir envolviendo envolviendo ¿lo veis? ¿os fijáis? la flor vamos a volver a poner el pegamento si tenéis la pistola pues es mucho mejor porque pega más rápido pero yo se me ha estropeado y bueno como quería enseñarosla pues voy a hacerlo por esto así ¿vale? entonces os tenéis que ayudar ahora hasta que pegue bien cogeis una gomita una gomita pequeña la ponéis aquí para que pegue bien el pegamento luego esto lo apitáis o la dejáis que tampoco os queda mal si la ponéis del mismo color pero bueno la veráis ¿veis? ¿vale? mirad ya tenemos la flor es una preciosa flor ¿veis? que sería esta que cosa más sencilla y más bonita de hacer luego yo me he hecho un patrón me he hecho dos hojas y con este que tengo aquí he pintado primero una se pueden hacer en cualquier color pero bueno yo es que he jugado con los dos azules ¿vale? podemos poner una o dos flores que sea abundante porque así os pega mejor y dejamos la goma de momento para que pegue bien ¿veis? ya tenemos ya tenemos el broche ¿lo habéis visto? el broche yo a este le he puesto unos lacitos que tenía en casa de un cordón de un zapato es un cordón de que venía con unos zapatitos pero bueno se lo podéis poner o no poner mirad me queda un broche precioso un broche muy bonito para lucir con el mismo sistema he hecho exactamente igual lo he cortado igual he doblado la tela la he cortado por dos veces y he hecho otro broche este totalmente distinto lo he chafado bien en vez de que se quede pomposo lo he chafado bien y le he puesto un botón le he cosido y queda mirad otro precioso broche yo las he hecho en este color pero podría ser en cualquier color blanco queda una monada y ya para remate final he cogido los tres colores las tres galletas del Mercadona he puesto una amarilla una roja y una azul o rosa perdón y las he cortado exactamente igual las he unido y he sacado una flor una flor muy bonita que sirve también de decoración bueno pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado y que sigáis por aquí en Vero 4 Casa paséis de vez en cuando y os sigamos enseñando otras manualidades muchas gracias hasta el próximo vídeo adiós Música Música Gracias por ver el video.